¡Vamos allá! Mamá, quiero que me digas, dime por qué tú te vas Dime por qué tú te vas Mamá, quiero que me digas por qué vas a trabajar Sin ningún niño barco, en casa hemos de estar Y en casa hemos de estar Dice que estás preparado para velar con los demás Con guantes y mascarillas, protegiendo mi ciudad Y no quiero te consentirás, que no me queda remedio Trabajo en un hospital, para cuidar a mucha gente Que no está pasando más ¿Por qué está pasando esto? Explícamelo mamá Explícamelo mamá ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no viene papá? Llevo tres días encerrado Y deje sin saber nada Y deje sin saber nada Tu padre está trabajando Y casi sin descansar Del almacén a la tienda A cargar y a descargar En mi homenaje sincero Autónomo camionero Amigo y buen conductor Gracias por tu gran trabajo Gracias por tu gran amor A mí me ha dicho la abuela Que no me preocupe más Que no me preocupe más Porque ella me ve llorando Cada vez que tú te vas Papá me ha dicho la abuela Que esto pronto va a acabar Que esto pronto va a acabar Dice que está preparado Pa' velar por lo demás Con guantes y mascarilla Protegiendo mi ciudad Al cuerpo de policía Guardia civil a buen guía Al bombero, al militar Que orgulloso que me siento Que suerte tengo mamá Las horas se hacen eternas Detrás de este mostrador Detrás de este mostrador Sin emoción o pensando Mis niños que buenos son Sin profesor ni maestro Ellos no dan su lección Ellos no dan su lección Mi niña de nueve años Hoy entra en su habitación Debajo de un arco iris Esta nota me escribió Panadería y estanco Farmacia, supermercado Pescador y agricultor Este aplauso te brindamos Todo desde mi balcón Brava! Aplausos Aplausos